Continuamos monitoreando la tormenta tropical Nicole y tenemos equipos ubicados estratégicamente que están listos para responder. Esperamos ver fuertes vientos y lluvias durante los próximos días. Nuestros equipos responderán a las interrupciones de servicio eléctrico de forma segura y lo más rápido posible. Por favor, manténgase a usted y a su familia seguros.